Es el sistema armamentístico más sofisticado del planeta. Puede funcionar sin ser detectado. Puede atacar sin previo aviso. Y para desencadenar su potencia, desde cualquier parte del mundo, solo necesita tres simples palabras. Buenos días, Ángeles. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Bosley? Como lo sabes, los Ángeles han salido a tomar el aire. ¡Eh, Charlie! Esas chicas están locas. ¡Tengo una idea! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Preparada! ¡No! ¡Vamos! ¡Saltar de los aviones, bucear, luchar con tiburones! ¡Soy un gángster! ¡Suscríbete al canal!